Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver como se instalan estas ventanas retrofit pero la cosa que les quería comentar algo muy interesante vamos a instalar estas ventanas pero ha habido mucho conflicto en cuanto cobro por las ventanas pero la cosa es esta, en unos videos anteriores les había comentado de que cobro 150 por poner estas ventanas pero es lo más fácil para poner y las otras cobro diferente precio y ahorita vamos a ver como van a instalar esta pero antes que empiece el video les quiero comentar de que todo lo que se hace en este video no es nada profesional, entonces esto solo es una idea o con el propósito de entretenerte si te interesa este video te invito a que te quedes hasta el final que va a estar interesante pero también vamos a ver en cuanto tiempo cambiamos esta ventana y te quería comentar algo de que esta ventana la cambié hace como dos meses pero la vinieron a quebrar entonces aquí exactamente se ve subí el video pero después la bajé porque no instalé la ventana como debería pero esta ventana no se le pasaba al agua en los dos meses que estuvo instalada y hoy fue un día lluvioso y aquí está intacta, no se le mete el agua entonces puedo darles la garantía que esta ventana estaba bien y para hacer este procedimiento no voy a remover la ventana, solo la voy a meter solo voy a remover los vidrios y aparte el centro y la razón es porque es una ventana de estaco entonces tuve que romper aquí para meter esta ventana pero como no voy a hacer el mismo procedimiento va a ser solo una ventana retrofil, muevo esto y la pongo pero quería hacer algo con esta ventana para no gastar mucho dinero solo quería cambiar este panel porque en el lugar que voy a traer las ventanas me las hacen pero esta la compré en el hondipo y el problema es que tiene doble tornillo aquí doble tornillo allí y todo está pegado con silicón entonces no hubo ninguna forma de sacarla y por eso se me hace más fácil meter la retrofit porque en el lugar donde las compro no la venden tan cara como comprándolo en las tiendas como hondipo y como estas son dos ventanas entonces vamos a ver en qué tiempo vamos a tratar de remover esta ventana y también instalarla y esto no es una competencia pero vamos a ver en cuánto tiempo cambia una ventana retrofit que es muy fácil de conectar son a las 3 y 42 y vamos a ver en cuánto tiempo la hacemos digamos el y y ¡Suscríbete! Y voy a ponerle los tornillos de 3 pulgadas Y en el espacio entre la pared y la ventana le voy a poner fondo Y para finalizar le voy a poner esta moldura de vinil Que son especialmente para esto ¡Suscríbete! 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 A ver, ya tengo que ir, no te tengo que ir, quítese, quítalo, quítala manita, ya Quítese que con la navaja lo quitas man, cuando se seque, ten quítala, ahí está Pégalo para arriba, para arriba, ahí está, acá se Pégalo para arriba, ahí está, acá se ve, ten que ir, que ten que ir, que ten, que ten Son las 4 y 8 No sé cuánto tiempo me tardé Pero aquí les voy a dejar el tiempo que me tardé Creo que son menos de media hora Pero yo sé que hay profesionales que lo hacen más rápido Pero esto no se trata de que sea una competencia Sino que el tiempo que se gasta para poner una ventana Pero cada ventana tiene sus propias dificultades Entonces no todas son iguales Y vamos a remover esta ventana Es la que les había dicho De que apenas dos meses la había cambiado Pero vamos a ver cómo van a remover esta Esta, como les había comentado Se me va a hacer un poquito más difícil Porque tiene silicón en todos lados Y es algo que no me gusta Porque me va a costar sacarla ahorita Y es algo que no me gusta 30 guanches Y es algo que no me gusta No, 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 no. Ok, ponle calquín a esta Ya se ha sido la instalación de esto Como les digo 150 está bien En una hora 300 Pero como les digo cada ventana es diferente No todas son iguales Pero la única cosa que tienen que hacer Para que no tengan que sufrir Es tomar exactamente la medida Y una vez que tomen la medida perfecta Vienen, la ponen 4 tornillos Se pone la moldura de adentro Y se acabó no van a tener ningún problema Pero si cometieran el error de ordenar la ventana A poquita grande Van a tener más dificultad Y pienso que hasta van a tardar el triple Para poner una ventana de estas Y pienso que la única cosa que más va a afectar Es que se meta el agua Pero si una vez lo sellan bien Nunca va a pasar el agua Hasta ahora tengo el record que no se ha metido agua En una de las ventanas Pero cualquier cosa puede pasar Pero aparte me van a decir 150 está muy barato Está muy caro Pero lo que he aprendido Simplemente si tú te sientes bien Cobrando 300 dólares Por instalar dos ventanas Estamos hablando solo instalación Y te queda ganancia Es lo mejor Tu precio está bien Y no pasa nada Pero otras de las cosas ¿Qué pasaría si se liquea? Si se pasa el agua Y solo vine a instalar una ventana 150 Tengo que volver otra vez Trata de tomar eso en cuenta también Si pasará algo Porque tienes que garantizar tu trabajo Por lo menos un año Entonces muchas gracias por estar hasta aquí Realmente lo aprecio Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!